Tu me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tu me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento más a mí Si desde el principio siempre tuve la ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas nada en nada Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón No tengo miedo de decir adiós Gracias por ver el video.